Música Enamorado de la primavera, salió a buscarte para darte el alma Enamorado de la primavera, salió a buscarte para darte el alma Mi corazón de ella se tienta en ella, y tú no esperas que te olvide en negra Eres la fuente de mi inspiración, la luzna que no miras siempre llena Y acompañada de todas las estrellas, siempre te brindaré todo mi amor Estoy seguro que me quiere, y yo la quiero más En la medida en que me aleje, más quiero regresar En la medida en que me aleje, más quiero regresar Regresaré, como regresa no recuerdo ella Y te querré, si soy feliz sabiendo que te quiero Solo que en tu beso soy alegre, si más me quiere, te quiero yo Dicen que el amor cuando se quiere, más se defiende de corazón Cuando nacido Pascua en diciembre, y cuando no te he querido yo Cuando nacido Pascua en diciembre, y cuando no te he querido yo Pascua en diciembre, y cuando nacido Pascua en diciembre, y cuando no te he querido yo Pascua en diciembre, y cuando nacido 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 Pascua en diciembre Pascua en diciembre, y cuando nacido Pascua en diciembre Música Que ha reflejado una felicidad He proclamado que seré tu dueño Que ha reflejado una felicidad Tenía a pasar el año nuevo al pueblo En día especial para estar con mi viejo Como me quiere me comprenderás No ha comprendido que ya soy sincero Y te das cuenta que por ti me muero Y cada día te quiero más y más Juro que me parece un año Y van treciando más Sabroso estar enamorado Y de ver la verdad Sabroso estar enamorado Y de verdad, verdad Me enamoré de tu belleza y de tus virtudes Y te querré si soy feliz sabiendo que te quiero Sé que pagarás un grito al cielo Si yo me queigo, te afectará Pero como sabes que regreso Que yo me queigo, te alegrará Cuando no he sido pasco en mi siempre Y cuando no te he querido yo Cuando no he sido pasco en mi siempre Y cuando no te he querido yo Ay, cuando no he sido pasco en mi siempre Y cuando no te he querido yo Ay, cuando no he sido pasco en mi siempre Y cuando no te crees